¡Pero! ¡Pero! Aquí está en la sala Ah, aquí está en la plaza Está aquí mismo Nunca hay viejo ¿Se desvanecía o no? No 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 ¿Se desvanecía o no? No 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 Esa es la carne, igual aquí está como fresco Fresco Esa es la carne, es la carne, es la carne Esa es la carne, es la carne Esa es la carne, es la carne Esa es la carne, es la carne Y sabéis como dejarle la espuma bonita arriba, con elegancia, te acordáis lo que dijo el tipo anoche? Sí Así que la elegancia es cuando la espuma queda así como una cúpula Esa foto está buena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video